Un saludo para todos, es un gusto acompañarlos nuevamente en un ciclo de formación, en este caso el diplomado de IEPI clínico que tenemos con la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Natalia Andrea Álvarez Bedoya, soy nutricionista dietista, asesora del Centro Nacer. En este momento nos encontramos para ver el tema de alimentación del niño y la niña, específicamente aquellos que están desde recién nacidos hasta los cinco años. Este rango de edad nos lleva a que manejemos otros subgrupos, es muy importante saber que las recomendaciones deben estar orientadas de acuerdo a esos grupos de edad. Por eso vamos a ver ciertas especificaciones para los niños de 0 a 6 meses, de 6 a 11, de 12 a 24 y de 2 a 5 años. Hay unas características específicas que debemos resaltar en estos rangos de edad. Nunca olvidar que aquellos niños que están entre 0 y 6 meses de edad son niños que deberían estar recibiendo idealmente la leche materna de forma exclusiva. Hay algunas condiciones o características o prácticas de la familia que llevan a que no sea así, pero sigue siendo la recomendación clave para que todo el personal de salud haga a las familias en los niños que están en este rango de edad. De 6 meses a 2 años ya tenemos un período de vida en el que se ha introducido la alimentación complementaria y vamos a ver que las recomendaciones allí están distribuidas en dos rangos de edad, los niños de 6 a 11 meses y los niños de 12 a 24 meses. Y tenemos ya el último grupo que son los niños de 2 a 5 años que básicamente son todos aquellos niños que están en etapa preescolar. Ya entrando entonces en estas recomendaciones que haremos por rangos de edad, encontramos que de 0 a 6 meses la recomendación es la lactancia materna como les decía ahorita al comienzo. Pero hay que reconocer que ese proceso de lactancia materna a pesar de que es un proceso natural no deja de ser un proceso que trae consigo ciertos mitos, ciertas creencias, dudas y algunas presiones sociales, familiares del sector salud que nos llevan a que tengamos mucha conciencia sobre lo que es esa familia lactante y acompañarlos con mucha paciencia y con mucho cuidado. Cuidado en las recomendaciones que damos, mucho tacto en cómo hablamos con estas familias porque nunca será el propósito que desestimulemos la lactancia pero tampoco que la obliguemos. Es una decisión de familia pero esperamos que sea una decisión que se tome lo suficientemente informada. Entonces nunca exijamos a una familia que lacte ni le promovamos el uso de fórmulas lácteas sin necesidad. Más bien acompañemos esa decisión y informemos lo suficiente. Esta es una recomendación que siguen dando las organizaciones a nivel mundial, la OMS, la OPS, que los primeros seis meses de vida se recomienda la leche materna de forma exclusiva y a partir de allí iniciar otro tipo de alimentos que es lo que conocemos como alimentación complementaria. En este proceso de alimentación del niño de cero a seis meses no se recomienda el uso de leche entera de vaca, ni siquiera la diluida ni derivados lácteos fermentados porque se ha demostrado que tienen o generan una carga de proteína muy alta para el metabolismo todavía inmaduro del bebé y porque nos lleva a un aporte quizás inadecuado de energía y micronutrientes de acuerdo al rango de edad en el que está el niño. Por eso lo ideal es que sigamos promoviendo la leche materna pero si por algún motivo no se pudo suministrar este alimento vital pues entonces se recomiende la fórmula láctea de acuerdo a la etapa en la que está el bebé. Hay unos consejos básicos que nos pueden ayudar a que se pueda sostener una lactancia materna exclusiva en este en este periodo de vida de cero a seis meses y va muy de la mano con algunos errores o mitos o ideas equivocadas que tiene algunos profesionales de salud cuando tienen acercamiento con la familia lactante. Y es que debemos ser muy claros en esta educación y información que damos a las familias porque por ejemplo el hecho de recomendar que la lactancia es a libre demanda a veces confunde y sobre todo en las mamás primerizas se genera la duda si cada que llore el niño está demandando alimentación. Entonces son mamás que se agotan y que piensan que su alimento muchas veces no es suficiente y que el niño está llorando mucho, llora todo el día y piensan que siempre llora porque tiene hambre cuando en realidad hay que ir orientando e indicándole a la mamá que hay muchos motivos por los que llora un bebé puede ser calor, puede ser que le está estorbando la ropa, que está incómodo en la posición, que tiene algún gas todo eso lo debe ir reconociendo la mamá o que está cansado para empezar a identificar que no siempre el niño llora por hambre. Esta es la otra recomendación de dejar mamar hasta que el niño suelte espontáneamente el pecho y en la siguiente mamada iniciar con ese que se ofreció por última vez. Esto con el objetivo de vaciar lo suficientemente ese seno, llegar hasta esa leche que es la última leche de la toma la que tiene más grasa porque así aseguramos que el niño va a tener un mejor crecimiento y aumento de peso a expensas de esa leche materna. Cuando la mamá no alcanza a vaciar un seno y ya lo está pasando al otro tenemos el riesgo de que no se consuma esa leche materna que tenía alto contenido de grasa sino la que tiene alto contenido de proteína y de carbohidratos que es la inicial, la del inicio y la del medio entonces esto lleva muchas veces a que el niño no aumente lo que debería aumentar en peso y estatura. Tenemos que hacer específicamente también esta recomendación de que no hay un tiempo establecido para la duración de cada mamada. El proceso de lactancia materna no es un proceso para cronometrar ni para establecer parámetros en que cada niño y cada mamá deberán durar 20 minutos en cada seno, media hora en cada seno. Esto va a depender de la anatomía de la mamá, de su glándula mamaria, de su producción de leche y de lo vigoroso que sea niño en la toma. Hay niños que toman de forma más lenta entonces se van a demorar más tiempo en cada seno, hay otros que succionan de forma muy dinámica entonces rápido terminan con el contenido de un seno y sin quedarse dormidos entonces por eso es tan importante que no le pongamos un cronómetro porque esto va a depender de cada mamá y cada bebé. Todo niño que sea sano no debería recibir un alimento diferente a la leche materna durante los seis primeros meses, ni siquiera esas bebidas que acostumbran algunas abuelitas o algunos familiares recomendar para que el niño esté calmado o algunos alimentos que a veces recomiendan culturalmente porque se debe empezar a curar el estómago del bebé. Esto no se recomienda y también está la idea de que el niño tiene sed, que está haciendo mucho calor y que necesita tomar agua adicional a la leche materna. Nada de esto se necesita, lo que se necesita es la leche materna exclusiva y esa leche tiene la suficiente cantidad de líquido de agua para mantener hidratado al bebé. Después de entonces pasar esta etapa en la que solo estábamos recomendando leche materna viene esa etapa en la que empiezan muchas dudas porque se debe introducir la alimentación complementaria que es ese rango de edad entre los seis y once meses. Siempre estará la duda de con qué iniciar y cuándo. Es muy importante que nosotros como profesionales de la salud nos estandaricemos y nos actualicemos frente a los últimos lineamientos que la Organización Mundial de la Salud dio frente a la alimentación complementaria. Todavía encontramos algunos profesionales dando las recomendaciones que se daban hace 10, 15 años de iniciar los alimentos por colores o de solo iniciar frutas o de solo iniciar verduras o de esperar a que al niño se le ofrezcan alimentos como el pescado, como las leguminosas o el huevo hasta el año de edad. Todo esto viene cambiando ya hace algún tiempo. Tenemos entonces la primera pregunta, ¿cuándo iniciar la alimentación complementaria? Esto va a depender de con qué se está alimentando el niño hasta en su primera etapa y su estado de salud. Si el niño es un niño sano que se viene alimentando con leche materna de forma exclusiva, le vamos a indicar a esa mamá que la idea es que empiece la alimentación complementaria alrededor de los seis meses. ¿Por qué queremos privilegiar ese proceso de lactancia materna? Siempre que iniciamos otro tipo de alimentos o líquidos o bebidas. Antes de los seis meses en estos niños ponemos en riesgo la lactancia materna exclusiva y al estar satisfechos con otro tipo de alimentos, pues es menos la frecuencia con la que solicitan el alimento de mamá, la leche materna, y esto también, consecuentemente, disminuye la producción de leche. Si tenemos un niño que lo que recibe es leche de fórmula o que fue prematuro y con la leche materna no está ganando un peso y una longitud adecuada, lo que vamos a recomendar es que la alimentación complementaria se inicie alrededor de los cinco a seis meses. ¿Por qué? Porque no estás recibiendo los suficientes nutrientes como si estuvieras recibiendo la leche materna. Entonces, estás recibiendo es una leche de fórmula artificial que requiere que con los alimentos, con la alimentación complementaria, suplamos esas necesidades. ¿Con qué iniciar? Como les decía, la Organización Mundial de la Salud viene cambiando los lineamientos que se dan al respecto y hace mucho énfasis en que como las necesidades de hierro están aumentando a partir de los seis meses, lo ideal es que se ofrezcan alimentos fuentes de este hierro, ojalá hemínico, que es ese hierro que proviene de los alimentos de origen animal. Si en la casa de este bebé no se dan los recursos económicos suficientes o no tienen el recurso en su huerta o en su granja para poder contar con huevo, pescado, carne o pollo, debemos recomendar entonces recurrir a las leguminosas. Desde allí que lo que descubrió la OMS es que con la espera que se estaba dando en la población para introducir, por ejemplo, las leguminosas hasta los 10 meses o hasta el año, se estaba cayendo en el riesgo de que esta población sufriera más anemia y se alterara más su desarrollo y crecimiento porque las familias el único recurso que tenían de hierro lo estaban dejando o de proteína lo estaban dejando para después del año. Entonces recurrían, por ejemplo, a leche diluida o agua panela, que es usualmente el recurso que casi todas las familias de escasos recursos económicos tienen y un alimento tan valioso como las leguminosas se estaba dejando para demasiado tarde. Que estos alimentos sean perjudiciales para la salud o que generen alergias es más la evidencia científica que indica que son pocos los niños que tienen intolerancia o alergia a estos alimentos. Entonces por eso estábamos sacrificando a la gran mayoría de población con esta sospecha de esa intolerancia o esa alergia. Entonces la idea es que desde los 6 meses promovamos que se introduzcan estos alimentos. Los alimentos se deben ofrecer en preparaciones espesas, nunca licuadas, más bien trituradas. El hecho de que licuemos todos los alimentos puede llevar a que el niño nunca desarrolle la habilidad para masticar y todos los músculos que se necesitan para esta tarea. Incluso puede llevar a inapetencia posterior porque solo reciben líquidos. Entonces la idea es macerar, estripar, ofrecer preparaciones muy espesas. Y otra indicación que es bien importante es que no se empiezan todos los alimentos al tiempo. Se empieza un alimento nuevo a la vez durante 3 días para evaluar la tolerancia que se está teniendo a este y para evaluar posibles reacciones adversas a ese nuevo alimento. Si lo que hacemos es ofrecer 2, 3 alimentos nuevos al tiempo y el niño nos muestra alguna reacción alérgica o de intolerancia, no sabremos a cuál de esos 3 fue. Entonces muchas veces las familias lo que optan es por eliminar esos 3 nuevos que ofrecieron y se va reduciendo la gama de posibilidades de alimentación que les pueden dar al niño y quizás sacrificando alimentos que no le están generando intolerancia. Por eso es muy importante que sea un alimento nuevo a la vez para poder evaluar esa respuesta del bebé. Como les decía, no hay evidencia que nos indique que todos los niños son potencialmente alérgicos a componentes como el que estaban presentes en el huevo, el trigo o el pescado que eran los que más sacrificábamos en algún momento cuando teníamos esos lineamientos anteriores. Más bien son pocos los niños que tienen esta intolerancia e incluso se recomienda que cuando el niño todavía está recibiendo leche materna tiene un factor protector frente a posibles efectos adversos de los alimentos, esos efectos de intolerancia o alergia. La leche materna se vuelve un factor protector, pero eso no indica que si entonces el niño está recibiendo leche de fórmula no le vamos a dar estos alimentos porque no tiene la protección de la leche materna. No, igual se le van a suministrar, ese es el lineamiento, pero se les va a indicar que el personal de salud debe tener muy presente que quizás a ese niño se le pueda presentar más fácil una alergia que a aquel que está recibiendo leche materna. Pero como les digo y les quiero reiterar, se debe hacer el ensayo con todos los niños de suministrarle estos alimentos y más bien estar atentos a la respuesta de cada uno. Hay unos puntos básicos frente a calorías, textura, frecuencia y cantidad de alimento por comida y aquí también quiero resaltar porque es muy usual encontrar en las familias que empiezan la alimentación complementaria que dicen que el niño no recibió mayor cosa, que empujó la cuchara, que recibió una cucharada y ya, que definitivamente el niño lo que solo recibe es leche materna o leche de fórmula, entonces que van a seguir solo con eso porque les preocupa que no se alimente de forma adecuada. Debemos tener presente que como lo muestra este cuadro, la cantidad con la que se empieza a esta etapa de 6 a 8 meses es de 2 a 3 cucharadas por preparación. Tenemos familias que tienen el imaginario de que a los niños hay que servirles casi una porción igual a la del adulto, recordarles que el estómago del bebé es pequeño y que va a ir aumentando de capacidad con los meses o con los años, que no los podemos atiborrar de alimentos, desde allí entonces debemos recomendar muy claramente el tamaño de las porciones y la frecuencia. Miremos que en esta edad estamos recomendando de 2 a 3 comidas al día y si el niño muestra que tiene buen apetito, adicional 1 a 2 meriendas. De los 9 a los 11 meses ya estamos entonces diciendo que estamos ofreciendo medio vaso más o menos, o taza o plato completo, perdón medio, de los alimentos. Todavía no hemos llegado a la medida completa, el niño tiene 9 a 11 meses, estaríamos ofreciendo de 3 a 4 comidas por día y 1 o 2 meriendas. Ahorita veíamos que aquí la textura en el niño de 6 a 8 meses es de papilla y una papilla espesa, unos alimentos aplastados. Ya cuando el niño tiene de 9 a 11 meses empezamos a decir que los alimentos están finamente picados o aplastados, incluso presentarle al niño el alimento que pueda coger con sus manos, porque esto también lo lleva a conocer los alimentos, a palparlos, a disfrutarlos y por eso es tan importante orientar a las familias en que el niño no importa que se ensucie cuando se está alimentando. Hay mamás o hay cuidadores que les genera mucho estrés que el niño se derrame algo encima. Muchas veces los ubican en el comedor o donde van a comer con la mejor ropa. Es también indicarles que mantengan una ropita sencilla y que no importa que se manche o se dañe al momento de la comida para que ese momento de la comida también sea de disfrute y de sentir todas las experiencias que nos puede transmitir un alimento. No de estrés o regaños porque hubo algún reguero al momento de comer. En todos estos niños en este gran rango de edad de 6 a 11 meses, tenemos que permanecer con la recomendación de continuar la leche materna. Recordemos que la recomendación a nivel mundial es que la leche materna debe ir por dos años o más. Esto lo decidirá la madre y su bebé. No debe ser una decisión que se someta al juicio de los profesionales de salud o de quien está acompañando esta atención del niño lactante y se debe respetar lo que decida la familia. Siempre se debe procurar que las meriendas que se ofrezcan sean meriendas nutritivas. No podemos decir que las comidas principales se las damos nutritivas y que vamos a aprovechar para que el niño empiece a comer mecato porque es importante que aprenda a comer mecato o porque se ven muy lindos comiendo mecato. Uno a veces encuentra papás que celebran o disfrutan cuando el niño pequeñito se toma su primera gaseosa o le entregaron y está disfrutando su primer paquete de snacks. En ellos también hay que recalcar que las meriendas deben ser nutritivas. Ojalá productos naturales, preparaciones hechas en casa, que no hay necesidad de comprar compotas o los mal llamados jugos de caja cuando son finalmente solo productos muy cargados de azúcar y preservantes que afectan la salud del niño y que sí que pueden generar respuestas alérgicas. Entonces la idea es que todo se prepare muy natural en casa y que se ofrezca inmediatamente se prepara. No es bueno que guardemos lo que preparamos para el bebé dos o tres días porque preparamos mucho una olla grande y se lo vamos a ir suministrando, no. Porque esto nos genera un riesgo de intoxicación por mala manipulación porque no en todas las casas se cuenta con equipos de refrigeración adecuados para guardar las preparaciones ya elaboradas y porque sabemos que entre más tiempo pase desde la cocción hasta el consumo pues más cantidad de nutrientes se están perdiendo. Sigue la recomendación, está así de toda la vida, que ni azúcar, ni miel, ni sal se deben iniciar antes de los 12 meses. Incluso productos como el azúcar o la miel, ojalá nunca los tuviéramos que introducir en nuestros hábitos porque no son necesarios para vivir. El ser humano puede vivir sin ese aporte que le da el azúcar que es finalmente un carbohidrato concentrado porque los carbohidratos los está tomando de otros alimentos como el arroz, la papa, la yuca. Entonces no sería necesario que sometamos a nuestro metabolismo y a nuestro cuerpo al procesamiento de un azúcar concentrado que lo único que hace es darle muchísimas calorías en poca cantidad de alimento y cargar ese metabolismo de carbohidratos para poder dar respuesta a esa gran carga que llega de golpe al organismo. En los niños ya de uno a dos años decimos que son niños que ya deberían estar comiendo de la misma olla de la familia, muy integrados a ese patrón de alimentación de la casa. Por eso es que también decimos que si venimos con tantos cuidados con el menor de 12 meses, pues que no llegue a una familia llena de malos hábitos. Si ya lo cuidamos, si ya tuvimos la precaución de no darle azúcar, de no darle miel, de no darle las cosas saladas, que no llegue a una familia que se alimenta con alto contenido de sal, con todo endulzado con azúcar o que les insistimos que no tomaran gaseosa pero ven a los papás y a los hermanitos más grandes tomando gaseosa, que se vuelva este estilo de hábitos de alimentación saludable una práctica de toda la familia. Muchas veces logramos un gran impacto en toda la familia cuando empezamos a enseñar o a dar pautas en la alimentación del menor de 12 meses, cuando enseñamos a los adultos cuáles son los riesgos de ciertos productos, cuando les enseñamos los tamaños de porciones, se vuelve un hábito para toda la familia. Diríamos que ya en los niños de 2 a 5 años tenemos niños como les decía ahorita en primera infancia ya preescolares que estarían consumiendo 2 porciones de lácteos al día, 2 porciones de carne, 7 porciones entre cereales, tubérculos, granos y plátano. En ellos se debe estimular el consumo de frutas y verduras y esto es más fácil si se hizo entre los 6 meses y los 2 años, son niños que disfrutan mucho más el consumo de frutas y verduras y no es que con ellos debamos estar en 5 porciones al día, sino que con todo ese proceso de acompañamiento y de educación, con el tiempo la idea es que logremos llegar a esas 5 porciones. En grasas estaríamos hablando más o menos de 2 porciones y en azúcares 2 porciones. Para este rango de edad es vital donde ya se da el autoconsumo, pero ojo que este autoconsumo no es un autoconsumo libre, albedrío y solos. El niño en esta edad debe seguir siendo acompañados por los adultos o los cuidadores para evitar que haya un accidente en el consumo de los alimentos y poder vigilar qué tanto se está comiendo el niño de lo que le estamos sirviendo en el plato. Es muy importante en ese acompañamiento identificar que hay una práctica clave y es que al niño se le sirven un plato a él, un plato aparte. No podríamos decir que el niño está comiendo del mismo plato de otro hermano o del mismo plato de su papá o de su mamá. Esto genera riesgos a nivel microbiológico porque se están pasando las bacterias de una persona a otra y riesgos desde lo nutricional porque no sabemos qué cantidad está comiendo el niño y qué cantidad está comiendo la otra persona. Ayudarles, asistirlos en la parte de porcionar los alimentos si sienten que no son capaces de cortarlos ellos mismos. No debe ser el alimento convertido en un premio o una retribución cuando se portan bien o en un castigo cuando se portan mal o que el no consumo o consumo de algo genere premios y castigos. Siempre se debe recalcar al niño que él está comiendo por su salud para que esté bien para que crezca adecuadamente para que le vaya bien en sus tareas escolares para que su cerebro funcione bien. Los niños son muy inteligentes y pueden ir captando todas estas ideas y no los tenemos que engañar haciéndoles pensar que están comiendo por su mamá o por su papá o que si comen se van a ganar un juguete porque entonces van a empezar a tener una relación con los alimentos que no es la adecuada. Desde pequeños nos deberían inculcar que ese consumo de alimentos es por nuestra salud y bienestar no porque otra persona vaya a estar feliz porque yo me comí todo lo que estaba servido en el plato. Y hay una proporción de estos niños que como lo hablábamos ya están en una etapa preescolar y asisten a alguna institución para su cuidado o para su educación y es que en ellos ya debemos tener muy presente que hay otro momento de la alimentación que es ese refrigerio o ese almuerzo que consumen allá en la institución. Si tienen la facilidad de que se les suministre este alimento en la institución por parte de la institución es ideal que los papás estén atentos de qué les están ofreciendo. Hay programas como Buen Comienzo Antioquia o Medellín o los programas que tienen las alcaldías del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que ofrece esta alimentación como parte del programa. Usualmente es alimentación muy dirigida por nutricionistas siempre pensando en los requerimientos de los niños por cada edad pero hay también otras instituciones que lo que hacen sobre todo de carácter privado que lo que hacen es vender estos alimentos en cualquier caso la recomendación para los papás es esté atento y pregunte qué es lo que le están dando a su niño porque también encontramos en las instituciones privadas que cobran ciertos refrigerios o almuerzos y finalmente lo que les ofrecen a los niños son productos procesados empacados nada elaborado en la institución productos no muy saludables que terminan entonces afectando el estado de nutrición y desarrollo del niño y generando unos hábitos que no son los adecuados entonces siempre el papá debe estar muy atento a que le están ofreciendo a su hijo en estas instituciones y que si es el caso de que allí no se los ofrecen y le indican a los papás que lo deben llevar entonces que esa lonchera esté compuesta por lo menos por un alimento lácteo una fruta y un cereal o derivado esto ayuda a seguir promoviendo unos hábitos saludables y a que el niño tenga un aporte adecuado para esa merienda o esa media mañana que se va a consumir allá en la institución educativa un niño tan pequeño no debería estar recibiendo por parte de sus padres dinero para la compra de alimentos lo ponen en riesgo por algún atraco porque otros niños más grandes o en el camino o afuera del colegio le quieran quitar ese dinero y también lo ponen en riesgo porque en esta edad no se tiene suficiente madurez y suficiente educación para determinar qué es lo adecuado para comprar o no entonces se opta por alimentos o productos no muy saludables que venden en estas tiendas o en ventas callejeras que afectan la salud del niño y sus hábitos agradezco mucho la atención que me prestaron vamos a seguir encontrándonos en otro tema que es la evaluación de el crecimiento y del estado nutricional de los niños y les agradezco entonces que manifiesten todas sus observaciones sus inquietudes o sus experiencias frente a este tema de la alimentación del niño menor de 5 años en el foro que vamos a disponer dentro del Diplomado muchísimas gracias por su atención y nos seguimos encontrando